Sarah Petty es una estudiante de relaciones públicas que en redes sociales la molestan por usar ropa que supuestamente no debería usar una persona de su peso. En lo que se refiere a estigmatización corporal, todos deberíamos tomar ejemplo de Sarah Petty. Una chica a la que no le importa lo que la gente desagradable diga sobre su cuerpo. Tras ver muchos tweets, no dirigidos directamente a ella, sobre lo que no deberían llevar las mujeres que pesan más de 90 kilos, Petty se hartó y decidió hacer exactamente lo opuesto. Si decían que las mujeres de más de 90 kilos no deberían llevar mallas, ombligueras, bikinis o pantalones cortos, Petty se puso todo eso y tuiteó las fotos con este mensaje. Chicas, poneos la ropa que os dé la gana. ¿Y sabéis qué? Estaba genial con todas esas prendas. Su tweet se volvió viral y mucha gente le mandó mensajes de apoyo y agradecimiento por su positividad corporal.